Lo abordaremos. Y el gran milagro, que es algo que está rodeado de misterio, que es para confirmar que el aviso vino de Dios y que debe desarrollarse no mayor a un año. Es decir, en el momento en que se dé el gran aviso, va a ir transcurriendo un tiempo que no debe pasar más allá de un año, máximo un año. Es un lapso, no término. En un lapso que no debe ir más allá de un año, el gran milagro que será en Garabandal, en la zona de Los Pinos, que será televisado y que todo el mundo lo verá. Hoy en día se transmitirá por las redes. En aquel momento, cuando estuvieron televisados, hoy se dirá, será transmitido por las redes sociales, ¿verdad? Todos los medios existan para eso y para confirmar que el aviso vino de Dios, porque una de las cosas que van a ser los secuaces del demonio a través de los medios de comunicación de las medias, de los más medias del mundo, hacer creer que fue algo producto del paso del asteroide que creó un cambio de gravitación de la Tierra, que creó una inversión en los polos magnéticos de la Tierra y por eso las personas tuvieron todo ese trastorno psicológico, mental, neurológico, físico y que eso no tiene nada que ver con algo espiritual. Y saldrán los científicos, los cientificistas, secuazos de Satanás, a avalar y a decir que esto fue algo de orden geológico magnético provocado por el paso del asteroide que hace que la Tierra vire en su eje y que entonces no tiene nada que ver con el tema religioso y nada que ver con Dios. Y esto para tratar de persuadir el demonio de que la mayor cantidad desechen el aviso y no se convierta. Pero entonces Dios enviará el milagro para confirmarle a la humanidad que efectivamente el aviso venía de Dios. Y que no era ningún meteorito ni un extraterrestre. Sí, sí. Gracias.